Es que yo sin ti, tú sin mí, y de aquí puedo ser feliz, de esto no me gusta. Ojos color caramelo, dulces como su personalidad y tan intensos como sus canciones. Ese es solo uno de los encantos de Enrique Iglesias, el artista latino que hoy hace bailar al mundo entero. Domingo de día llegó hasta Miami para darle el encuentro, excéntrica ciudad que ha elegido como su residencia y centro de operaciones. Por fin llegué a Miami y por fin estoy sentada aquí contigo Enrique. Enrique, el Perú te extraña. Sacábamos cuenta que ya son varios años que no llegas y expectativas de reencontrarte. Las fans están como locas. Que los años pasan volando. Tengo muchísimas ganas. Yo creo que va a ser un concierto realmente especial. Además hay muchísimos invitados, muchos cantantes, muchos artistas que no sé cuánto tiempo llevan sin estar en Perú. Pero Pitbull, J. Balvin, muchos de nosotros que tenemos muchas ganas. Va a ser un festival bastante divertido. Era el año 1995 cuando el digo español pisó por primera vez suelo peruano. El beso del apellido Iglesias aún estaba sobre sus hombros, aunque brillaba con luz. Pues Perú, muchos recuerdos. Me acuerdo perfectamente mi primer viaje a Perú en el 95. Me acuerdo de ese año en particular del 95 porque el primer país que visité uno de los primeros fue Perú. El primero fue Chile. Han pasado ya 20 años, parece que fue ayer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, facho conmigo, vamos a ver, vamos. Su belleza natural y sus románticas melodías enamoraban a las peruanas de todas las edades. A sus 40 años, Enrique parece haberse reinventado. Dejó de lado las melodías románticas para dar pase a un ritmo movido y muy senador. No sé si me he reinventado. He siempre escrito canciones y me he guiado mucho por mi instinto. A veces aciertas y a veces no aciertas, pero siempre me guío por lo que a mí me gusta. Hay canciones como Cuando me enamoro, si tiene un poquito más de ese ritmo de bachata. Hay canciones también como El Perdedor, que son más baladas. Hay canciones como Bailando, que son más movidas, con esa influencia de reggaetón. Depende, he pasado por distintas etapas, pero siempre me guío mucho por la canción. No tanto por el estilo musical, más la canción. Wisin y Yandel, Pickle y Nicky Jam son algunos de los artistas que han colaborado con ellos. No descarta incluir a un peruano en la lista. Me encantaría. A mí yo siempre he aprendido muchísimo del poder trabajar con otros artistas. Las colaboraciones como con la de Wisin y Yandel, y vi cómo trabajaban y las influencias que ellos tenían. Y me di cuenta que es bueno trabajar con otros artistas porque te pueden llevar en otros caminos, ¿no? Y no quedarte estancado a lo mejor en algo musical y seguir repitiendo. Ecléctico. Así es como califica su último disco, Sex and Love, en el que se desprenden temas como Bailando y El Perdedor. El disco es muy diverso. El disco hay un poquito de todo. Hay canciones como Bailando, hay canciones como Amor Freak, es en inglés y en español. La canción siempre me guio mucho por la canción. No me suelo sentar y no analizo mucho el disco, no analizo qué tipo de música o qué estilo musical me gusta la canción. Me da igual que sea movida o que sea más balada o que sea más del estilo reggaetón o más tropical o más rockera. Con tal de que me guste la canción y que me sienta satisfecho y que me conmueva, estoy dispuesto a grabar la canción. Ese mismo disco es el que lo trae de vuelta al Perú. El 21 de noviembre en el Estadio Nacional brindará un gran concierto junto a Pitbull, Prince Royce y otras estrellas latinas. Muchas gracias por todo el cariño que me han dado. Nos vamos a ver en Perú y les prometo un concierto muy especial, muy divertido. Como lo escucha, el concierto tendrá hasta los temas que cantaba hace 20 años. Voy a recorrer del 95 hasta el 2015, unos cuantos años ya. Ni siquiera voy a decir el 95 porque suena como si fuera un abuelo. Pero es gracioso porque musicalmente eso es lo que a mí, lo que yo más disfruto del concierto. Poder hacer canciones como Super Intraliciosa pero de repente saltar a una canción como Tsunai. O ir a una canción como Cuando me enamoro y saltar a una canción como Bailando. Uno de los momentos más esperados por los fans es su interacción con ellos. Enrique las ve, les canta y hasta se las lleva a cargar. Yo soy la persona más feliz del mundo arriba del escenario y me guío muchísimo por el momento. No hay nada, realmente no hay nada más allá de lo musical. Pero cuando subimos a alguien al escenario nunca sabemos, nunca sé si voy a subir a alguien o a quién voy a subir o cómo voy a subir a esa persona. Si va a ser un chico, si va a ser una chica. Me guío mucho por mi instinto en ese momento. Tanto las engríe que les aceptará cualquier pedido musical. Esa noche lo que queráis. Vosotros, el chico de fans me puede decir, quiero que cantes esta canción y la cantaré. No tiene que ser ni mía. Ah, ni mía, cualquiera. Exacto, cualquier canción. ¿Cualquiera? Sí. No, tiene que ser tuyo para disfrutar el canción. No pasa nada, por mi clipe de fans lo que sea. Su buen humor le permitió seguir con su show luego de cortarse el dedo al intentar manipular un dron durante un concierto en México. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Ya me he recuperado el 100% y estoy bien. Fue un susto. Gracias a Dios. Podría haber perdido gran parte del dedo, pero tuve un buen doctor que me ayudó muchísimo y gracias a Dios he salido bien. ¿Ya estás recuperado completo? Sí, casi totalmente. Ya no puedo, no siento lo que es la punta del dedo, pero tengo todavía un dedo. ¿Y es el dedo malcriado? Es el dedo malcriado, exacto. Aún sangrando dibujó un corazón en su pecho, una figura que será impresa en polos y puesta a la venta con el objetivo de recaudar fondos para una entidad benéfica. Estamos haciendo algo realmente especial con estas camisetas que hemos creado, pero dentro de un par de días ya tendremos la noticia. Aquí su nombre sonó últimamente, no por su música, sino por la relación de su madre, Isabel Reisler, con el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. El cantante solo quiere hacer noticia por su talento y prefirió hablarnos de otro compatriota significativo en su vida, Carlos Bauca. Con el chaval que yo trabajo, mi productor, el productor de Sex and Love es peruano y llevo trabajando con él 15 años, siempre estoy y tengo muchísimos amigos peruanos. Me he criado aquí en Miami, como tú sabes, en Miami hay mucho peruano. ¿La comida allá peruana? Me encanta la comida peruana, probablemente una de mis comidas favoritas. ¿Por ahí recuerdos algún en particular? Tengo muy buenos recuerdos, sí. Además yo como aquí muchos restaurantes peruanos. Como te he dicho, tengo muchísimos amigos peruanos, incluyendo Carlos Bauca, que es el productor de Bailando. Sí, en mi equipo hay un par de peruanos, pero sobre todo Carlos Bauca, que ha sido una persona clave en mi carrera, que es como mi hermano mayor. Lo quiero muchísimo, me ha ayudado muchísimo y es una persona que admiro mucho. Enrique Iglesias estará solo 24 horas en nuestro país. Su gira es extensa y solo a fin de año se dará un descanso. Vamos a estar en Ecuador, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Bolivia y acabamos de llegar de El Salvador y Guatemala. Tengo un par de conciertos más en México, después vamos a Europa, a un par de sitios más y ahí ya acabamos. Parece que la gira acaba en... parece ser que va a acabar en Israel o en India. Y después, cuando acabe la gira en diciembre, quiero tranquilizarme un poquito y poder concentrarme más en las canciones y en el próximo disco. Y ojalá que esté inspirado para escribir buenas canciones, que pueda crear un disco que sea tan exitoso y que tenga tanta aceptación como lo ha tenido Sex and Love. Para su llegada a Perú ya tiene nuestra bandera y también un regalito especial. Primero tenemos la banderita peruana, como te digo, todos están extrañados. ¿Y cómo no darte a ti algo representativo? Que siempre llevo una gorra. Mucha gracia. Que viva Perú, carajo. Ahí está. Esa es una frase de alegría, digamos, en Perú. Muchas gracias. Gracias a ti, imagínate. Con ese beso de ensueño, esperamos con ansia su concierto que promete dejarme sin aliento. ¿Qué tal Perú? Soy Enrique Iglesias y estaré con todos vosotros el 21 de noviembre en el Estadio Nacional para un concierto muy especial. Nos vemos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!